20 años Milenio ha sido la casa en la que crecí profesionalmente, en la que pude aprender de los mejores periodistas y crear lazos de amistad para toda la vida. Los ciclos terminan y llegan los momentos de definiciones, así que dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiario Azucena a las 10. ¿Y yo por qué? Yo no influyo en nada lo de la periodista Azucena, era porque quería ir a tener otro espacio. Aquí dijimos, hace un año o dos años, sí, de que la estaban contratando en Latinos, yo lo dije, ¿no? Y en aquel entonces, y quería tener los dos programas, en Milenio y en Latinos, y los de Milenio le dijeron que no se podía eso. Pero, ¿por qué Latinos? Bueno, porque además que pagan muy bien ahí, están en contra de nosotros. Y la señora, la dama, periodista, ha estado en contra de nosotros siempre. No hay ninguna reflexión, información, reportaje, editorial, que no se encuentra en nosotros, abiertamente. Entonces, pues iba a Latinos a eso. Entonces, eso me enteré.